Condenado a 12 años de porfemicidio frustrado de su expareja. Ministerio Público, MP, informó de la condena de 12 años y 9 meses de prisión para Timoteo Toro Azuaje de 54 años, quien admitió su responsabilidad en el homicidio frustrado de su expareja, en el estado portuguesa. El hecho ocurrió el pasado 19 de agosto del 2022, en el barrio Cuatricentenario del municipio Guanare. Cuando el hombre acudió a la casa de la víctima y en medio de una discusión este tomó un arma blanca en forma de un punzón y empezó a agredir a la mujer, ocasionándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Toro fue aprehendido por funcionarios de la policía y puesto a la orden del MP. Representantes de la Fiscalía Séptima del Primer Circuito de esa jurisdicción imputaron Toro Azuaje por el delito de femicidio agravado en grado de frustración. Previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del caso, el Tribunal Segundo de Juicio de Guanare dictó la referida condena contra el hombre, quien permanece recluido en la sede de la Policía Regional. Con información de MP.